El accidente se registró a las 9.45 de la mañana sobre carretera Costanera Sur, lo cual afectó el tránsito a esa hora. Un joven vecino de Ojochal de Osa, identificado como Eduard Adrián Zamudio, de 17 años, se dirigía a un servicio en Ventanas a unos 5 kilómetros de su residencia. De regreso, un backhoe que era conducido por Álvaro Montero Flores venía saliendo de la ferretería Ventanas. Al cruzar la carretera Costanera Sur, este conductor no se percató de que el joven motociclista venía sobre la vía, por lo que se dio una fuerte colisión, dejando al motociclista sin vida en el lugar. Varios testigos del accidente trataron de ayudar al joven que viajaba en la moto, pues su motocicleta se incendió con él allí. Yo venía del sector de Ojochal como para la bomba, en eso, en el puro frente de la ferretería Ventanas, vi saliendo un backhoe amarillo y pude ver que venía también una moto en sentido contrario, digamos, veniendo como de la bomba de Ventanas y el backhoe salió y el mismo motociclista pegó a un costado del backhoe, quedando la moto debajo del backhoe y ya el muchacho se bajó del backhoe para ver qué podía hacer por el amigo y no, ya estaba sin vida. Según las autoridades de tránsito, el backhoe no tenía documentos, además el conductor no portaba licencia para conducir este tipo de maquinaria pesada. Además, el joven motociclista no llevaba chaleco de protección ni licencia de conducir. Correcto, se nos desplaza, estábamos haciendo un control de velocidad a unos 8 o 10 kilómetros de aquí. Cuando un conductor se nos paró y nos indicó que había una colisión aquí, a la hora de llegar, encontramos un fallecido en el lugar, un motociclista, que a la vez el mismo colisiona con el backhoe, que salía de aquí a lo que es la ferretería Ventanas en Cantón de Osa. William, sobre el asunto del backhoe, los papeles y la moto, ¿qué se sabe también de los muchachos si es menor o mayor de algo? ¿O el motociclista? Correcto, el motociclista ese es menor, anda con unos 18 o 17 años aproximadamente, no tiene cédula, lo que importa es cédula de menores. Entonces, la moto está al día, andaba su debido casco, no tiene licencia obviamente, no tiene licencia. En cuanto al backhoe, estamos en las mismas condiciones, no tiene ningún tipo de documentación, el mismo, no anda papeles, no tiene revisión, derechos de circulación, placas y el conductor no tiene la licencia apta para el mismo. Ahí ambos vehículos quedan a la orden de la Fiscalía a ver si los entregan al depósito oficial de ellos mismos. Las autoridades del organismo de investigación judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo y de recopilar los indicios para realizar una investigación sobre lo sucedido.